La alarma que habían ingresado al local, que eso habían detectado a través del sistema de monitoreo, que habían ingresado al local y, bueno, que ya habían llamado a la policía. Cuando yo llegué acá ya estaba el comando adentro y, bueno, violentaron la puerta, rompieron un vidrio, ingresaron. También violentaron la persiana, porque tienen una persiana. Sí, sí, violentaron la puerta de la persiana, la forzaron, la abrieron y después con una piedra de tamaño considerable y un buzo lo hacen tipo masa e hicieron estacer al vidrio. Eso inclusive alertó a algunos vecinos que también llamaron al comando y, bueno, me llevaron una computadora, dinero, el cajón que uso de cajas, llevaron el cajón completo y unos 40, 45 antiguos de sol. Que eso es porque se reduce, digamos, se llevan las cosas y se pueden reducir, hay otras cosas por ahí. Todo esto, digamos, los anteojos, los lentes, se terminan vendiendo en un mercado negro, me imagino. Y sí, sí. A veces inclusive hasta puede ser que se tenga que vender esta noptica y a veces sospechamos también que lo pueden vender a través del mercado libre, de algún ese tipo de cosas que no se conoce demasiado bien el origen de esa mercadería. Enrique tiene en persiana y están ubicados en calle Mendoza con iluminación y con cámaras de veo-vigilancia. Sí, sí, es cierto. La alarma. La iluminación es la nueva iluminación de LED que hace una muy buena iluminación de noche. En la esquina de Castellanos hay una cámara, un domo y, bueno, y así todo. ¿Es suficiente? No, no, no. Y hay que seguir poniendo más cosas porque evidentemente la impunidad y a veces uno piensa, la gente que se puede mover a esa hora caminando está a merced de que le suceda cualquier cosa. ¿Cuánto tarda en llegar? ¿La policía? ¿Hubo algún móvil policial que se haya acercado en el momento? Me dicen, todo esto, cuando yo llegué la policía ya estaba acá. Los vecinos me dicen que llegaron muy rápido, que ni bien se llamaron, habrán pasado 5 o 10 minutos. Pero esos 5 o 10 minutos es lo que usan porque también saben que el monitoreo llama a la policía, que tienen contados minutos para actuar. ¿Cuántos se llevaron, si se puede calcular? Sí, habrán sido unos 3.000 pesos, supongo. ¿Más los pares de lentes? Lo más lamentable es, digo, me llevaron aproximadamente 50 anteojos de sol y una computadora. ¿Es la primera vez? No, esta es la tercera vez. ¿En cuánto tiempo? En 15 años, sí, sí, bastante. Hacía bastante que no... Me había relajado. Ahora es como que... ¿Qué es lo más lamentable, no? Que uno tiene que pensar que esto le puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar y vivir con eso, no?